Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación Tengo la esperanza de esa luz hallar, luz que teje sueños e ilumina la verdad Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor Me llena de alegría y fe en los demás, ruiseñor del alma me inspira a tu cantar Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión Poco a poco dando pasos seguros, por el sendero voy Caminando voy sembrando futuro, para entender quien soy Como un río que abrazando las piedras, fluye sin restricción Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol Siento un deseo en mi corazón, fuerte anhelo de transformación Tengo la esperanza de esa luz hallar, luz que teje sueños e ilumina la verdad Escucho el llamado de un ruiseñor, canto que al mundo inunda de amor Me llena de alegría y fe en los demás, ruiseñor del alma me inspira a tu cantar Llevo de equipaje mi corazón, emprendo mi viaje con decisión Poco a poco dando pasos seguros, por el sendero voy Caminando voy sembrando futuro, para entender quien soy Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol Poco a poco dando pasos seguros, por el sendero voy Poco a poco dando pasos seguros, por el sendero voy Caminando voy sembrando futuro, para entender quien soy Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción Como un río que abrazando las piedras fluye sin restricción Dejo atrás los miedos y las barreras, hoy nace un nuevo sol Poco a poco dando pasos seguros, por el sendero voy Por el sendero voy Ropa 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 Gracias.